No puedo más Acomodar ya mis ideas Ni tampoco controlar mis sentimientos Y la razón Se me adelanta el corazón Y entrega todo A cambio de sufrimiento Todo lo de mí Cómo me fui a enamorar De un imposible Creyendo que me amaría Desilusión Cruel decepción Derrumbó todo Y mi tonto sueño Muere con tu adiós Déjame con mi dolor Y mi tristeza Quédate todo Todo mi amor Y aunque quede Tan vacío De mi alma Le pido a Dios Que me conceda Toda la calma Tonto de mí Tonto de mí Cómo me fui a enamorar De un imposible Creyendo que me amaría Desilusión Desilusión Quédate todo Tonto de mí Mi amor Y aunque quede Y aunque quede Tan vacío De mi alma De mi alma La calma La calma La calma Tonto de mí Tonto de mí Tonto de mí